Estamos en pleno corazón de Alberti, en la calle Rioja al 3100 y a mis espaldas ustedes ven lo que es la fachada de este taller especializado en pintura y en algunos trabajos como microbollos. En este taller que ustedes pueden ver se sustrajeron 10 vehículos, 8 eran 0 kilómetro, pertenecían a una concesionaria importante y 2 vehículos eran usados. Vamos a enumerarlos rápidamente, una camioneta S10, 2 Chevrolet Prisma, un utilitario Sabayro, un Golf, un Onyx, un Polo y un Hub. Además los 2 vehículos usados, un Fox y un Hub con muy poco rodado y por lo tanto eso incrementa por supuesto con estos vehículos, la suma a la cual hacía referencia con las herramientas que de aquí se llevaron, herramientas y repuestos. Llama muchísimo la atención desde la fiscalía del doctor Caro, están llevando adelante la investigación para determinar de qué forma se pudieron sustraer estos vehículos. Tengamos en cuenta fundamentalmente que hace falta una logística importante. Aquí hay y hablamos de una cuadra en donde en la mayoría de los casos se trata de viviendas y por lo tanto es poco probable que se pueda haber hecho semejante movimiento sin que alguien lo advirtiera. No sé, es una situación que llama la atención y los investigadores están llevando adelante. Bueno, acá está llegando ya alguien que pertenece al staff de este taller, prefieren no hablar y nos dicen que en algunos minutos aquí abrirían sus puertas. Bueno, la pregunta es saber cómo aquí pudieron abrirse estos portones para llevarse 10 vehículos, de qué manera pudieron hacerlo sin que lo advirtieran otros vecinos. Y también la pregunta es cuánto tiempo les llevó, bueno, algunos de los elementos que los mismos investigadores están tratando de determinar para resolver este enigma. 10 vehículos que fueron sustraídos a lo largo del fin de semana largo y que aquí advirtieron recién el faltante cuando vinieron ayer a primera hora de la mañana a abrir las puertas de este taller. Siguen ustedes, Daniel.